Aquí vamos Tu amor es mi identidad Tu gracia me marcó Tu esperanza es tu firma en mí Sellado por tu espíritu Nací para adorarte Mi vida Meridín Arriba con gozo Despierto radiante luz Hoy respondo a tu llamar Cautivado por tu majestad Mi corazón Nací para adorarte Mi vida es para amarte Dios Para ti Señor Para ti sea la gloria Por siempre Gratitud y alabanza Rendidos Para ti sea la gloria Por siempre Gratitud y alabanza Rendidos Santo Majestuoso Tu nombre es Cantamos Santo Santo Es el Rey Que pronto vendrá Nací Cántale Cántale Para Para Mi vida ¡Listo! ¡Todo! ¡Arriba! ¡Celebrando! ¡Oy! ¡Oh! 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 Por eso Para ti Señor Para ti sea la gloria Por siempre Gratitud y alabanza Rendidos Para ti sea la gloria Por siempre Gratitud y alabanza Rendidos Cantale Santo Majestuoso Tu nombre es Vamos Colombia Cántale, santo es el rey, mi Dios Nací para adorarte, cántale Mi fin es para amarte, Dios Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza rendimos Para, gratitud, confe Para, gratitud Para ti, por siempre Gratitud y alabanza rendimos Gratitud y alabanza rendimos Hay una fiesta aquí en esta noche Ahora yo quiero escuchar mi gente Un sonido de mi gente de Colombia De Arabanza Colombia es pasión Pasión En esta noche Tengo un amigo aquí con nosotros Desde Dallas, Texas Amigo, un pastor Y el baterista de Marco Barrientos Keith Banks Ahora Keith va a profetizar sobre Ustedes Levanten tus manos Y reciben En el nombre de Jesús Ahora En uno Dos Come on Keith On the side Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!